Hola, bienvenidos a mi canal Maquillate con Ale. El día de hoy les traigo un video sobre una nueva colección que acaba de sacar Elf, que es la colección Menta. Así es de que si quieres saber qué tal están esos productos, si valen la pena comprarlos o no, quédate un ratito más para que veas este video. Bueno, para empezar vamos a ver los productos de esta colección. Primero les voy a mostrar el primer que es de esta colección, que es este de aquí, se llama Mint Milk Pudding Face Primer. Este de aquí, la verdad es que casi nos pueden ver las letras porque la luz casi está todo. Y es este de aquí, vean, esa es la presentación. Se parece bastante la presentación a la CC Cream que acaban de sacar, que por cierto les grabé un videíto sobre ese CC Cream y les voy a dejar aquí el link arriba para que lo vayan a ver. Este cuesta 8 dólares y dice que está compuesto con ácido hialurónico, antioxidantes y que este primer hace que nuestra piel se vea dewy y glowy. Así es de que ahorita vamos a ver si es cierto. Luego, pasando ya a productos de los... Bueno, de los productos de la cara también tenían un cleanser y tenían, este, creo que una mascarilla, pero no compré nada de eso porque realmente no me llamaron la atención. Solamente me pasé a los ojos, que son estas dos sombritas de esta colección Mint Melt. Son estas dos de aquí, miren, estas dos de aquí. Están súper bonitas y súper chiquitas, como las primeritas con las que hice un video aquí en mi canal de YouTube, que fue de los primeritos videos que grabé. Ahí las tengo al revés. Y son colores menta también, súper, súper bonitos. Aquí arriba te voy a dejar el link para que vayas a ver este videíto que te digo que soy yo probando muchísimas paletitas de estas de 3 a 4 dólares. Y bueno, después de las sombritas, también compré las brochas, que son estas de aquí. Se llaman Mint Melt Brush Set, que es este set de aquí. Son nada más 3 brochitas y la verdad es que se ven bien bonitas. Me encanta el color. La verdad es que me encanta el color menta. Últimamente como que se puso más de moda y lo empecé a probar más y así. Al principio me daba mucho miedo, pero luego ya. A ver, déjenlas, abro. Trae solamente 3 brochas. Una se llama All Over Eyeshadow Brush. Luego otra que se llama Eye Contour Brush. Y otra que es la Blending Blush. Brush. Me confundo con esas dos palabras. Son estas de aquí, miren. Las voy a tomar así las 3. Así es como se ven. Están súper chiquitas y la verdad es que están bien suavecitas. Obviamente son sintéticas. Y son las que vamos a utilizar en el look de ojos. Nada más estas. A ver si es cierto que con estas podemos hacer los looks. Luego también pedí, a ver, déjenles enseñar. Ah, y se me olvidaba. El precio del set de brochas es 8 dólares. Y luego me pasé a comprar también estos como lápices de sombra. Que son estos de aquí. Vean, son como tipo lápiz. Pero están bien gorditos. Estos se llaman Mint Milk No Butch Eyeshadow. Supuestamente tienen brillos y que están súper bonitos. Yo solamente compré 3 de los colores que más me gustaron. Y después también compré unos glosses de esta colección. Y los lápices de sombra cuestan 4 dólares. Y después, ahora sí, compré estos glosses de aquí. Que estos cuestan alrededor de, a ver, déjenlo encuentro. 4 dólares. También están súper, súper económicos. Son estos colorcitos de la colección. La verdad es que compré la mayoría para ver cuál está mejor. Y cuál realmente yo voy a utilizar más. Ahora sí, vamos a pasar a hacer nuestro look de ojos. Y conforme vayamos usando los productos, les voy a hacer swatches. Y me voy a acercar un poquito más a la cámara para que puedan ver realmente el color que es. Y bueno, vámonos ahora sí con los ojos. Y para eso voy a estar utilizando las dos paletitas. Que una se llama Mint To Be. Y la otra se llama Chocolate Mint. Es esto de acá. Voy a empezar con esta de aquí, con los swatches. Y luego voy a enseñarles también la otra. Estos son los swatches de esta que se llama Mint To Be. Esta que tengo aquí en la mano. Los swatches, la verdad es que están bonitos. Pero el color que es menta, menta, mate. Ese no se ve nada. Que es este de aquí. Vean acá, no se ve nada. Casi no pigmenta. Y luego, los otros 4 colores que siguen son de esta paleta de acá. Estos sí pigmentan un poquito mejor, como pueden ver. Esto ya siento que se defendió más que la otra. Esta es la Chocolate Mint. Está súper bonita también. Y pues la neta, por el precio, pues a lo mejor sí valen la pena. A lo mejor no. Vamos a ver qué tal. Y bueno, esos fueron los swatches de las paletitas. Ahora vamos a hacer los swatches de los lápices. Que son también sombras. Y vean qué bonitos. Es así como un lápiz enorme. Pero tiene la puntita así como con brillos. Este es el color Ice Cream. Este de aquí. Me voy aquí a hacer swatch. Es este de aquí. Este de ahí. Es el último. Vean qué preciso se ve. Y están bien cremositos. Este está bien cremosito. A ver, ahora vamos a probar el color Melt With Me. No, este ya está bien. Este es un café de café. Tiene un poquito de brillitos también. Pero sí está muchísimo más pigmentado. Y por último tenemos el Mint For You. Ay, qué bonito. Vean. Y también está súper cremosito. Igual que los otros dos. Y este es completamente mate. Este no tiene nada de brillitos. Como pueden ver. Completamente mate. Bueno, voy a empezar ahora sí con el look de ojos. Voy a realizar primero mi ojo izquierdo. Y para eso voy a empezar con este lápizito que se llama Mint For You. Que es el que es como color menta. Como base. Sí pigmenta mucho. Voy a trazar así como un triángulo. Y con una brochita de las de este set. Que se llama Eye Contour. Lo voy a así como que difuminar un poco. Se difumina todo. Como en... Hagan de cuenta que vamos a dividir el ojo en tres. ¿Ok? Vamos a empezar con el último tercio. Que es este de aquí. Y ese lo voy a sellar con el color menta de esta paleta. Que es este de aquí. Para que pigmente mucho mejor. Y ahora voy a aplicar un color, el color verdecito, un poquito más oscuro. Aquí para darle un poco de profundidad. Y bueno, ya después de que hicimos todos los swatches de las sombras, vamos a pasar a hacer nuestro look de ojos. Y para eso voy a utilizar el color cafecito más clarito de la paletita de chocolate. Y lo voy a empezar a empacar y a difuminar más bien. Las dos cosas. Va a ser un look súper sencillo. La verdad es que ya había empezado un look. Pero no me gustó para nada como pigmentaron las sombras menta y la otra verdecita. Entonces, nos vamos a ir por lo seguro que son los colores cafecitos. Ahí está. Ya más o menos va agarrando formita el cafecito ya bien difuminado. Ahora lo que voy a hacer es aplicar del color café que es más oscurito. Con una brocha chiquita que es este set que se llama la Elf Contour. Voy a tomar solamente un poquitito para darle profundidad y lo voy a empezar a difuminar hacia adentro, arrastrándolo poquito. Más o menos un poquito antes de la mitad de nuestro parpa. Y voy a regresar a mi brochita con la que empecé para darle otra pasadita y que se difuminen bien esos dos cafecitos. Y ya más o menos que está más difuminado, vean. Ahí ya se va notando. Ahora voy a aplicar de la sombra en crema que son estas de aquí. Voy a aplicar un poquito de la que es en color menta, solamente como en el primer pedacito del ojo. Y con esta misma voy a empezar a... voy a trazar, perdón, el cut crease. A ver, voy a terminar el cut crease primero con el crayón para saber hasta dónde voy a llegar más o menos. Así. Y ahora sí voy a terminar de sellar como que el primer tercio del cut crease con el color más clarito. Y luego la segunda partecita más o menos con el color que yo siento que le puede seguir en cuanto a tonalidades verdes. Este ya es como que más... un poquito más fuerte. Este tiene como que un poquito de efecto tornasol, siento. Y ahora sí, por último, el color que es más... el verde más fuerte que es este de aquí. Y vean la combinación que hice, que fue primero el crayón y luego estas sombritas. Está hermosa porque siento que le hace que se... que pigmenten mejor las sombras. Porque es como que su base, pero en crayón. Es como una base, pero en crayón. Y ahora sí, voy a aplicar un poquito del color café más oscurito para difuminar la línea donde termina el cut crease. Y con la brocha más fluffy que comencé, le voy a dar una pasadita. Y ahora para delinear voy a utilizar este crayoncito que es en el color Melt With Me, que es el café más oscurito. Lo voy a aplicar bien pegadito a la línea de mis pestañas. Y lo voy a sellar con el color más oscurito de sombra para que me dure mucho más. Y para la parte de... de adentro del ojo voy a utilizar el que nos sobra, que es el Ice Cream, que es como un colorcito bronce. Y listo, ya que tengo el look terminado del lado izquierdo, voy a pasar a hacer mi lado derecho y regreso con ustedes en un ratito para enseñarles el primer a ver qué tal funciona. Y listo, ya terminé de aplicar las sombras también en mi otro ojo. Y ahora sí, vámonos con lo que sigue, que es el primer, que es de esta colección de Mint Melt. La presentación me gusta mucho porque tiene el aplicador así como igualito al de la CC Cream. Lo voy a aplicar aquí en mis manos. Dice que nos va a ayudar a tener un maquillaje dewy y glowy, así como que luminoso. A ver si es cierto. Huele como a dulce. Y vean, es color verde. Y está bastante líquido. Lo voy a tomar así con mis manos. ¡Ay, está bien pegajoso! No sé por qué, siento como si me estuviera poniendo dulce, pero está bien fresco. Literal, así como los chicles de menta. Te los metes en la boca y empiezas a sentir así como que ese efecto, así lo siento, pero en la cara. Y se parece, siento que se parece la consistencia al de Milk, al que es verde. Ese me encanta porque ese hace que me dure muchísimo la base. Y también el de este que es otro de Elf, que es el Dewey, el rojito que parece así como dulce también. Siento que es lo mismo, pero como que en otra presentación. Huele súper rico. En la página de Elf dice que nos dejemos esto por al menos 30 segundos y luego ya aplicar nuestra base. Así es de que me voy a ir a aplicar la base y regreso con ustedes en un ratito más para que vean si realmente tiene un efecto glowy en la piel. Así es de que voy a terminar mi maquillaje y regreso en un ratito. Y listo, como pueden ver ya terminé mi maquillaje del rostro. Me voy a acercar un poquito para que puedan ver el acabado de la piel. La verdad es que pues yo la veo normal, no la veo así como que tampoco súper brillante ni nada. No siento que le dio como que ese efecto. Yo siento que la verdad es que es el mismo primer que el Jelly, que es el que hace que tu base dure mucho. Porque pues sí se ve un poquito dewey, pero tampoco no siento que sea la gran cosa, la neta. Hice toda mi base, apliqué mi base como normalmente la aplico, apliqué mis polvos y así, pero sí le da un poquito de luz. Por decir, aquí no traigo iluminador ni nada y siento que sí se ve un poquito iluminado el rostro. No se ve completamente mate, eso sí. Más o menos, más o menos me gustó el primer. No mucho porque tampoco digo, ay sí, uy, el mejor que he probado. No, pero pues tampoco está reprobado. Así es de que ahora vamos a pasar a los glosses que tiene esta colección, que son estos cuatro de aquí. Los voy a abrir todos y les voy a hacer los swatches para que puedan ver los colores. Primero voy a hacer los swatches de los que son como verdecitos. Este es A Hint of Mint. Este es un gloss completamente claro, vean. O sea, no tiene nada de color, solamente brilla. No tiene nada, nada de color. Como un poquititito de verde, pero leve. Yo siento que casi nada de verde, la verdad. Ahora vamos a probar el otro que también es como que menta. Este es Mint Sprinkle. Este creo que tiene como que más brillitos, a ver. Uy, no, sí, un gloss. Este siento que tiene como brillantina, como diamantina ahí, como glitter ahí mezclado. No sé. Así no se notan porque son claritos los dos. Ay, también huele bien rico. Huele como puro dulce de menta todo. Y luego vienen otros dos, que es el color Mint Chocolate. Vamos a ver. Este me huele muy rico. Uy, este está bien bonito. Vean, este ya está más bonito. Tiene un poquito de color, pero está súper bonito. La diferencia de los otros, este ya tiene color y también brilla, pero no en exageración. Y por último tenemos el color Chocolate Chip, que es este de aquí, ya un poquito más oscurito. Y huele a chocolate de menta, literal. Vean qué bonito color también. Ay, me encantan los dos cafecitos. También el primero porque siento que va como con todos los looks, pero la neta yo creo que utilizaría más este que es el Mint Chocolate y el Chocolate. ¿Cómo se llamaba? Chocolate Chip. Me voy a aplicar entonces este que es el Mint Chocolate. A ver, ya me apliqué delineador de labios y creo que este le combina muy bien. Y se ve súper bonito. Se ve natural el color porque no está así como que tan llamativo o más bien para mi color de piel. Siento que me gusta más este tipo de color siempre, la neta. No importa lo que esté usando, siempre regreso a estos colores. Y bueno, ese sería el look final de esta reseña de la nueva colección de Elf, que es la menta. Me voy a acercar un poquito más para que puedan ver un poquito mejor el look de ojos. La verdad es que las sombras no me gustaron al 100% todas porque la verdad los colores menta están súper, súper despintados. No, para nada. Eso no la recomiendo. Yo usé nada más los colores cafecitos. O sea, empecé el look con puros colores menta de mate, pero no, la verdad es que ni siquiera se veía, no tenía nada de pigmento. Entonces opté por los cafecitos y los cafecitos sí pigmentan muchísimo mejor. Y también los que tienen como que el brillito, los colores menta con un poquito de brillo, esos sí funcionaron. Pero los menta estaban de la fregada, eso sí. O sea, se supone que esos serían como que los protagonistas, pero no, porque no pigmentan nada. Y luego quise promezclar este verde con un poquito de café como para difuminarlo. Y no, 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 se veía todo parchoso, todo feo. La neta es un... Estas no me gustaron mucho. Luego, pasando a las sombritas que son en lápiz. Estas sí están súper bonitas. Estas yo creo que sí las voy a utilizar bastante, porque son colores que yo normalmente uso, que son estos dos cafecitos, más el menta, que los puedes utilizar como base para otras sombritas. Y después utilizamos el primer, que como les digo, yo siento que es exactamente el mismo que el de Jelly, de una colección pasada de él también. Y la piel siento que me quedó exactamente igual a ese primer. Ese creo que ya hasta me lo acabé porque compré el miniatura, pero ahora ya sé que tengo este, entonces va a ser exactamente lo mismo. Y después fueron los glosses. La verdad, los glosses están súper, súper económicos. El único que no me gustó fue el que tiene brillo porque la verdad es que se siente... Siento, no, ni siquiera me lo apliqué en los labios, pero siento que va a ser así como los de la colección de Retro Paradise. Si no han visto ese video aquí, se los voy a dejar arriba para que lo vayan a ver. Que la neta, date cuenta, me lo apliqué y se sentía así como si trajera así el glitter así, entero. Y ay no, se siente bien feo. No te sientes a gusto ni para hablar, ni para comer, ni para nada con eso. Entonces la neta, no. Nada más los únicos dos que me gustaron fueron los cafecitos y claro que el claro porque casi, pues porque no tiene nada de color. Y también utilizamos las brochas de la colección que fueron las tres para los ojos. La verdad es que son exactamente lo mismo que las otras brochas de Elf. Yo siento, nada más que le cambiaron un poquito a unas. Están de un tamaño súper bueno, o sea, es para... Si te gusta el maquillaje así, tanto como a mí, o sea, les puede sacar bastante provecho. Yo siento que las mismas, estas presentaciones ya las había visto en otras brochas de Elf. Bueno, no sé si estas dos, pero estas sí. Esta yo la tengo en color blanco, es esta de aquí. Ustedes me han visto usarla muchas veces, pero en color blanco. Y está súper buena. Entonces, estas sí me gustaron, como pueden ver. Y sí, entonces eso sería todo de toda esta colección. Lo más rescatable yo siento que fueron los crayones, que son sombras también, porque están súper cremositos. Y les vamos a poder sacar muchísimo provecho. Pero igual voy a seguir haciendo más looks para enseñárselos aquí, para que vean cómo podemos sacarle provecho a lo que ya tenemos también. Y espero que os haya gustado bastante este video. Aquí abajito les voy a dejar los links de todos los productos que utilicé en ese maquillaje. Y antes de que se vayan, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, como aquí ya te con Ale, y de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones, para que les llegue un mensajito cada vez que yo suba un nuevo video, todos los lunes y viernes. Ahora sí, nos vemos en el próximo. Bye. Bye.